Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos en esta mañana. ¿Qué les parece si empezamos hoy orando y luego comenzamos la enseñanza, le parece? Señor, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida, por tu amor inigualable, por la oportunidad de estar juntos, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, y tu verdad permanece para siempre. Hoy nos encomendamos en tus manos, Señor, dándote a ti toda la gloria y las gracias por habernos permitido levantarnos, por permitirnos respirar un día más y por poder, Señor, juntarnos acá a hablar de ti. Gracias por el honor de ser llamados hijos de Dios, por el honor de poder tenerte como padre, como amigo, como Señor de nuestras vidas, como nuestro maestro. Gracias, Señor, por esta mañana y porque tu fidelidad permanece para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre guarda tu corazón de ese tema. Sin embargo, pues vamos a continuar con lo que arrancamos ayer acerca de la armadura de Dios, y en este caso ese va a ser nuestro segundo elemento de la armadura. Ayer hablábamos de que Pablo se encontraba encarcelado y en medio de la cárcel mira al soldado romano y allí con pluma y papel en mano comienza a escribir, o papiro en mano comienza a escribir todo lo que veía del soldado romano y dijo en sus adentros posiblemente, mire, así como está vestido este, así igualmente debe vestirse un cristiano. Ayer hablábamos de la verdad y era el primer elemento simbólico que el apóstol Pablo encuentra en la armadura del soldado romano, el cinturón de la verdad. Y explicábamos cómo vivir en verdad y no con mentiras. No obstante, el versículo continúa después del verso 14 de Efesios 10 diciendo, verso 14, ciñanse, amárrense el cinturón de la verdad, la parte B, protegidos con la coraza de justicia. Y entramos entonces al segundo gran concepto. La coraza es como el chaleco antibalas que usan hoy los que están en el ejército. Eso que protege, esa superficie gruesa que protege el cuerpo. Era de cuero repujado y la función, por supuesto, era proteger el torso del soldado, claramente su corazón, sus órganos vitales. Entonces, aquel material que usaba el soldado debía ser fuerte. Por eso le pongo allí chaleco antibalas. Y justo me refiero a que debemos nosotros entonces cuidar el corazón. Primero cuidarnos con la verdad y ahora debemos cuidar el corazón. Porque si hay algo traicionero en la vida, es el corazón. Debemos amar a Dios con todo el corazón, definitivamente. No podemos sacar el corazón de nuestras vidas ni las emociones. A veces dicen, ay, es que usted como cristiano es tan emocional. Qué bueno que seamos emocionales porque Dios nos dio las emociones. Pero también claramente nos da la razón y necesitamos nosotros hacer una mezcla entre emociones y razón. Dice el proverbio 4.23 Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa entonces que a esta justicia a la que se refiere este versículo, en realidad es la justicia característica que emana de la santidad distintiva de Dios. Y no es difícil entender por qué la protección principal de un cristiano contra el enemigo y sus acechanzas debe ser la protección del corazón. Y la mejor protección es vivir en santidad. Esa es la mejor protección, vivir en obediencia, vivir en comunión, vivir en justicia con el Hijo de Dios. Y esta justicia diaria va a convertir en nuestro cuerpo una coraza que de tal forma que cualquier ataque que venga vamos a ser protegidos de este ataque. Sin embargo, la falta de santidad nos deja vulnerables al enemigo. Nos deja el corazón expuesto, el alma expuesta al enemigo. Y nosotros debemos entonces vivir en ese proceso de santificación. La Biblia enseña que nosotros somos llamados a ser santos, que somos hechos santos para Dios. Esto es bueno. No obstante, vivimos también el proceso de santificación. Y estaremos completos y terminados hasta el día en que el Señor vuelva. Pero mientras tanto, ojo, debemos tomar decisiones de santidad. Lo explico un poquito. La palabra santidad o santo es alguien consagrado, alguien apartado o elegido para un uso, para un propósito específico. Esto significa entonces que cuando Dios nos ha llamado a su reino, justamente espera que vivamos en concordancia con lo que es Él y Él es santo. La herencia nuestra justamente es una herencia de santidad. Y no son pocos los versículos que hablan acerca de esto. Le cuento algunos, por ejemplo. Acá dice Primera de Pedro 2.9 Ustedes son linaje escogido y además real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Se dio cuenta? Linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ahora, mire lo que dice Hebreos 12.4 Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Resulta que el autor de Hebreos es sumamente tajante y explica que no se vale entonces vivir con un pie aquí y con otro pie allá. Necesitamos santificar nuestras vidas y esto pasa por santificar lo que vemos, lo que hablamos, lo que actuamos, santificar nuestros pensamientos porque de ellos emanan nuestras acciones. También Apocalipsis 22.11 cita el que es santo santifíquese todavía más. Entonces le habla a la persona que está buscando de Dios. A esta le dice si usted está viviendo en santidad, santifíquese más. Por otro lado, también le dice al que quiere vivir en pecado. Si usted quiere vivir en pecado, pues siga pecando. Claramente no es el plan de Dios que alguien siga pecando, pero es la misma terquedad del ser humano de pensar que en las conductas que hace está su refugio y no en Dios. Entonces la terquedad lo que está diciendo es si usted está en eso, pues sigue, seguí en eso. Luego no se queje. Efesios 4.1 Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos santos. Primera de Pedro 1.16 Sean santos como yo soy santo. Y un versículo creo yo para pensar. Muchísimo. Segunda de Pedro 3.10 Pero el día del Señor vendrá, dice la Biblia, el día del Señor vendrá, vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera. Mira la pregunta. ¿No deberían ustedes vivir como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Señor. Aquí lo que explica Pedro es todo esto será destruido lo que vemos. Vendrá un juicio sobre la tierra y sobre todos los que han rechazado al Señor. No obstante, entonces, sabiendo esto, no deberíamos nosotros vivir de una manera diferente. Y Efesios 4.22 también lo explica de una manera muy práctica, con una alegoría, con un ejemplo muy simple. Con respecto a la vida que antes ustedes llevaban. Y aquí está la comparación. La comparación que va a hacer es como con un vestido, con un vestuario, con la ropa. Dice, se les enseñó como si fuera un traje. Quítense el antiguo traje, la vieja ropa. Porque es antiguo, es viejo. Esto está corrompido por deseos engañosos. Entonces explica que hay dos clases de ropa con la que venimos. Que está corrompida, que está sucia, que está llena de malos deseos, de deseos de engaño. Y luego insiste en ahora, una vez que ustedes se quiten esta ropa sucia, renueven su mente y pónganse la ropa nueva. Esta ropa claramente tiene que ver con pensamientos, conductas, acciones y en primer lugar el pensamiento. Porque el pensamiento es lo que genera la conducta. Primero lo pienso y luego lo hago. El pensamiento siempre genera la conducta. Entonces estamos llenos de pensamientos, de deseos engañosos, de mentiras, de historias que nos creímos. Lo hablábamos ayer con el asunto de la verdad. Esa es la ropa que traemos. Pero una vez que llegamos al Señor, permitimos que Él cambie esto. ¿Cómo? Nosotros debemos renovar la mente con las verdades de Dios. Esto significa entonces que en la medida en que renovemos nosotros la mente, ahora sí nos comenzamos a vestir con la nueva ropa que Dios nos da. Que esta ropa tiene justicia, tiene santidad, no tiene engaño. Entonces de alguna forma es quítelo viejo, renueve su mente, ponga lo nuevo. Básicamente quítelo viejo, renueve su mente, ponga lo nuevo. Y acá pues entonces encontramos un trabajo que nosotros los creyentes debemos de realizar. Acá lo encontramos. Job también lo decía en Job capítulo 27 y versículo 5. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Bueno, una persona justa es una persona que ama hacer lo correcto, que evita hacer el mal, que piensa dónde va, que piensa muy bien lo que ha de hacer, porque en esa medida tendrá de parte del cielo la recompensa del Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta coraza de justicia, este cuidar el corazón, es indispensable para ganar batallas espirituales. Ahora, tengámosle mucho cuidado. Y voy a explicar un poquito por qué a veces pudiéramos confundir la santidad de verdad con el hacer muchas cosas. Y no, resulta que hay algo más importante que eso, y ya le explico. Está la santidad del legalista. No vaya, no haga, no mire, no tome, no venga, no voy, no escuche. No, es una verdad que, si bien es cierto, la verdad de Dios incluye renuncia, la santidad no se trata de un conjunto de leyes y reglas que entonces, haciendo todo lo que, todas las leyes y las reglas, voy a ser muy santo. Esto es muy de los fariseos, ¿verdad? Muy farisaico. Está también la santidad del activista. Entre más cosas haga, más santo se siente. Ore, ayune, diezme, vigile, vigile, congregue, se ayude a otros, sirva en 80 ministerios, porque la santidad está en lo que hagas, ¿verdad? Y justamente la iglesia de Éfeso fue duramente juzgada porque de tanto activismo perdió de vista al rey de los cielos y la tierra. Entonces, está la santidad de aquel que piensa que la vida se trata solamente de reglas. Está la santidad supuesta de aquel que piensa que la vida se trata de hacer. Escuché una vez a un pastor decir el verbo favorito de Dios es hacer. Eso no lo enseña la Biblia. En realidad suena interesante, pero no lo enseña la Biblia. Y ya le explico por qué. Está la santidad del emocionalista, entonces aquel que, o el positivista, ¿verdad? Usted simplemente esté feliz como es posible. Usted es un hijo de Dios y usted tiene que mostrar su santidad siempre con una sonrisa, aunque por dentro se lo esté llevando la trampa, decían por allí. O viva con una cara de mártir, de angustia. Esto es el extremo opuesto. Bueno, si bien es cierto, la santidad incluye gozo y sufrimiento, pero aún falta. Mire que Jesús criticó mucho esto. Cuando ayunes, no pongas cara de pobrecito. Se lo digo en tico. Está la santidad de la apariencia. Un lenguaje adornado y que tremendo. Y aleluya y gloria a Dios y amén por todo lado. Y mire, este es un vestuario elegante, una Biblia gigantesca allí, como Biblia desodorante, porque siempre debajo ya ni se usan, ¿verdad? Ahora la gente usa el celular. Bueno, yo todavía, yo todavía sigo leyendo mi Biblia en la Biblia de papel. No, no me gusta la Biblia del celular. La Biblia de papel me gusta rayarla mucho, me gusta hacer cosas. De hecho, tengo muchas, muchas Biblias y compro casi siempre algunas que tengan ojalá un margen a la derecha, en blanco o a la izquierda. Entonces ahí hago anotaciones. Me gusta rayar la Biblia y aprender muchas cosas rayando. Yo soy de los que rayan muchísimo. Lo cierto es que está la santidad de la apariencia, ¿verdad? Y nos recuerda la Biblia que el Señor no mira apariencias, que mira el corazón. Entonces, ¿dónde encontramos la verdadera santidad? Si no es en no haga, no vaya, no coma, no diga. Si no es en el activismo, si no es en el emocionalismo, si no es en la apariencia. Yo creo entonces que la encontramos en la relación. La santidad se encuentra en la relación, en la relación con el Padre. Si pasamos pegados al Padre en relación de Él, emanará nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro amor, nuestra fuerza, nuestro deseo por hacer las cosas bien. Entonces no es algo que emane de mi propio corazón. La primera gran decisión del ser humano siempre tiene que ser buscar de Dios, pegarme a Dios, amar a Dios. Y como consecuencia entonces aquello que es de Él se pega a mi vida. El fruto de su espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, veninidad, bondad, templanza. De aquello que está de Dios pues se pega a mi vida y esa santidad de Dios entonces es lo que yo voy a querer vivir en mi vida. La santidad son al final pues amar lo que Dios ama y aborrecer aquello que Dios aborrece. Dice Hebreos 10.10 en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Entonces pasar pegados a Dios nos produce ahora sí el renunciar actitudes y actividades que no nos benefician. Nos produce vivir en santidad pegados a Dios, el hacer cosas por Dios, pero como resultado de mi amor hacia Él, ya no como un cúmulo de reglas. Me produce entonces vivir con gozo y este gozo que se da a pesar de las circunstancias adversas que puede vivir. Me produce entonces un estilo de vida que la gente pueda ver. Ya no es apariencia porque emana de una realidad del corazón que vive pegado a Dios. Entonces la gente puede tomar de eso, puede tocar eso, pueden mirar eso que viene del cielo. Otra vez entonces nosotros somos llamados santos por Dios en el proceso de santificación que la primera gran decisión que tomamos es vivir pegados a Dios, conociéndolo a Él, pegados a su palabra, orando siempre y de esa fuente de justicia y de amor. Emana entonces la fuerza, la sabiduría, el poder del cielo para que podamos vivir tomando decisiones sabias, honrando a Dios con nuestra manera de vivir. Levítico 11.44 dice así, yo soy el Señor, su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. Igual lo recuerda el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.16. Entonces usted fue apartado, escogido, consagrado para vivir una vida como la que Jesús vivió y debo vivir en este proceso de santificación pegado a Dios y de esa cruz emanará entonces lo que yo necesito en la vida para poder comportarme como Dios manda. ¿Cuál es el problema con el pecado? Quizás o uno de los tantos problemas es que a veces nos comenzamos a dar licencias, como cuando alguien hace dieta. No sé si usted es de los que ha hecho dieta alguna vez y en medio de la dieta usted ya va bien, ha bajado de peso, ya no se le ve el rollito ese que tanto se nos ve. Y de un momento a otro usted dice hay una hamburguesilla de aquellas verdad que tiene un montón de cosas encima y ocho mil novecientas treinta y siete calorías. Y usted allí dice una hamburguesilla no hace nada. Lo que pasa es que esa hamburguesilla luego le despierta a usted el deseo de otra hamburguesilla y después le despierta a usted el deseo de comer algo que no debía y después de tomar aquel coso que no debía y ahí va por la vida. En menos de un mes, dos meses ya usted está otra vez comiendo mal porque se dio una licencia y cayó en la tentación de la gula o en la tentación del comer mal. Y ahí es donde empieza el problema. A veces nos damos licencias, licencias que no deberíamos darnos. Igual es con el asunto de la santidad. A veces nos damos licencias y licencias que terminan destruyéndonos. Le doy un ejemplo muy puntual que escuché alguna vez. Lot, el sobrino de Abraham, ¿lo recuerda? Lot es una persona que no tenía que haberse ido con Abraham. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y a tus parientes a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Abraham se llevó a Lot. Grave error. El problema para Abraham fue que tuvo mil dificultades por causa de su obediencia a medias. Ahí hay una lección para Abraham. La obediencia es completa, no es a medias. Si Dios te ha dicho no, es no. Si te ha dicho no vaya, no vaya. Si te ha dicho deja o tú dejas. Si te ha dicho ven, tú vienes. De lo contrario, desde el momento en que comenzamos a argumentar y a seguir a Dios a medias, tendremos problemas serios. Aquí está Lot, entonces, cuando en uno de los problemas sus pastores comienzan a pelear con los pastores de ovejas de Abraham. Abraham le dice, mira, la tierra es muy grande y nuestros pastores están peleando. Usted váyase a la derecha o a la izquierda, o yo me voy a ir a la derecha y usted se va a la izquierda. Pero no podemos estar en el mismo lugar, usted escoja. Y entonces Lot escogió un lugar y Abraham escogió el otro y listo, el pollo pelado a la papa. ¿Qué significa? Que parecía que todo se había arreglado. Pero Lot, en su deseo de tener más lugar, comenzó un pasito más y ese pasito lo acercó a Sodoma y Gomorra. Y otro pasito más y ese pasito lo volvió a acercar un poquito más a Sodoma y Gomorra. Y se extendió un pasito más y otro pasito más y lo volvió a acercar más a Sodoma y Gomorra. Ahora, resulta que Lot podía haberse quedado en otra tierra diferente, pero paso tras paso, traspaso, traspaso, traspasito, no un traspaso, sino un paso más, terminó en una ciudad de perversión, una ciudad loca, en una ciudad que terminó siendo destruida desde el cielo con fuego y azufre. ¿Qué le pasó a Lot? Bueno, en algún momento fue raptado por los reyes y tuvo que ir a aquel hombre, a su tío, a salvarlo. En otro momento, cuando todo fue destruido, antitos, llegaron los ángeles a su casa y otro problema. Luego salen de allí y sus hijas cometen un acto vil contra él, metidos en una cueva. De todo pasó. ¿Por qué razón? ¿Por qué así es el pecado? Vamos pasito a pasito, permitiéndonos, dándonos una licencia, que no importa si veo algo, no importa si digo algo, no importa si hago algo, no es tan malo. Y al final, aquella imagen de Dios comienza a desfigurarse de nosotros y entonces la santidad del cielo comienza a verse difusa y aquella coraza de justicia que debía cubrir el corazón comienza a desaparecer. Cuando venga el ataque del enemigo, aquella bala, aquel dardo de fuego, entra, golpea, destruye. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasó, Señor? Apuntaron la placa del tren que me atropelló y no era tal tren, es que no estaba protegido, no estaba protegido mi corazón. Y si algo necesitamos nosotros proteger, sobre todo en estos tiempos, es el corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana y vamos a pedirle a Dios su gracia protectora. Pero recuerde, le toca a usted ponerse esta coraza de justicia, como lo logras pegado a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia y por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos sostienes. Gracias, Señor amado, porque hasta hoy nos das no solo, Señor, la gracia de vivir en este mundo, sino nos das las herramientas para enfrentar la guerra espiritual. Ayer que hablábamos de la verdad, queremos vivir no con mentiras, sino en verdad. Y hoy que hablamos de cubrir el corazón, esto es importante para nosotros. Señor, tú nos mandas a nosotros a guardar el corazón, tú nos mandas a cuidar el corazón, tú nos mandas a abrir los ojos en cuanto a nuestro corazón. Y hoy queremos encomendarlo a ti, te entregamos el corazón, te entregamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vidas. Queremos estar tan pegados a ti que podamos ver lo que tú ves, que podamos llamar malo a lo que es malo, que podamos confrontar aquellas cosas de nuestras vidas que producen, que terminemos luego repitiendo los mismos errores de siempre. Hoy te pido de todo corazón que me enseñes, que de tu mano emane esa gracia, esa sabiduría del cielo, para poder enfrentar, Señor, como debo enfrentar la vida. Hoy te pido, Señor, que me enseñes a cubrir el corazón, a guardarlo con toda mi alma, Señor, y pueda yo vivir siempre, Padre, pegado a ti, amándote a ti, disfrutando de tu gracia y disfrutando de tu amor. Hoy te pedimos, Señor, por nuestras vidas, te pedimos por cada persona que escribe en este chat, te pedimos por nuestras familias, te pedimos que levantes nuestros corazones, te pedimos que levantes nuestras almas, Señor, y que podamos juntos crecer en la gracia de tu Espíritu. Líbranos del mal, líbranos del maligno, Señor. Por favor, dale trabajo al que no tienes. Sana a aquella persona que se ha enfermado, Señor, y muestra tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Hoy pedimos de todo corazón un día lleno de tu presencia, un día lleno de tu gracia. Hoy pedimos de todo corazón, Señor, que nos libres del mal y que sea tu bandera de victoria sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu amor es inigualable, Señor, porque nos sostienes. Pedimos también por nuestros hijos, Señor, para que tú los sostengas en tu mano, para que tú los protejas de todo mal, para que los encauses en el camino correcto, Señor, para que tomen las decisiones correctas y sean santificados en tu gracia y en tu amor, Señor. Y te pedimos por nosotros, por aquellas áreas que son para nosotros de mucha tentación, porque todos tenemos siempre un área de nuestras vidas con la que peleamos. Te pedimos que guardes nuestras vidas, que nos enseñes a ser sabios, que nos enseñes a ser prudentes, Señor, y sobre todo que nunca abandonemos tu gracia y tu favor y la oportunidad enorme de estar pegados a ti. Encomendamos nuestro día en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Amados, Dios mediante, mañana terminaremos esta hablando acerca de la armadura de Dios. Nos faltan varios elementos. Trataremos mañana de de hacerlos y y luego les cuento mañana. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté con todos. Dice la reina Valera 60 con todos vosotros. Un gran abrazo y recuerden congregarse este fin de semana que estaré enseñando Dios mediante acerca de sé tú o eres tu mensaje a tu propia familia. Un gran abrazo y que la paz del Señor les acompañe.